Agradecer a mis colegas, alcaldesa y alcaldes de la área metropolitana, Paola, Filo y Mundo, amigas y amigos que además hemos venido compartiendo hoy lo enseñado y ordeno actividades desde la perspectiva metropolitana en temas de seguridad, el tema proyecto cultural del corredor de ofrendas, los eventos deportivos como la carrera que acabo de mencionar, actividades de mantenimiento en áreas comunes, nuestra participación en la comisión permanente donde ya comentaba el rector que participamos con las universidades, sindicatos, empresarios.